hola amigos un saludo cordial bueno ya hoy es domingo 22 de diciembre del 2019 en horas de la tarde ya partiremos para la habana pero hoy el tiempo ha mejorado algo aunque dicen que por la tarde ya entra el frente frío pero como siempre he dicho varadero es un lugar muy concurrido y solamente el hecho de haber mejorado un poco el tiempo ya es suficiente para que observen cómo está la playa como les digo esto es una playa que son kilómetros y kilómetros aquí tenemos ya cubanos y turistas ya divirtiéndose está nublado no es un buen tiempo pero ha tenido una mejoría ya que todos estos días han sido de lluvia y así todo aquí tenemos tenemos turistas rusos y bueno ya las tumbonas están puestas en función aquí aunque no haya el sol que caracteriza a varadero pero bueno estamos disfrutando y más ya hoy que es el último día verdaderamente nos íbamos mañana pero ya mañana yo tengo que estar trabajando y me conviene mejor ya salir hoy para la habana entonces amigos estoy compartiendo esto con ustedes más turistas rusos lo que más he visto ha sido turistas rusos y chinos y eso que esta es la temporada alta masajes tenemos bandera amarilla eso quiere decir bañarse con precaución son aproximadamente ya a las 11 y media de la mañana de hoy domingo 22 de diciembre del 2019 ya a punto de culminar el año 2019 vamos a ver si para el año próximo el tiempo que nos toque venir este mejor el mar está algo picado y está el agua bastante fría pero está rica esto en otros tiempos no en las condiciones climatológicas en que estamos el mar es un plato y se camina y se camina y el agua lo más que le llega a la cintura aún todo arena la playa que tiene la arena más fina ya me ha llegado el agua hasta la cintura aunque esté fría está rica está fría está fría está fría está fría está fría pero está fría cuando a los los van a venir también está fría hace fría está fría está fría pero no es solo eso Aún no se toma tiempo ya ya... Aplaudan bien. Añeca el compañero. Añeca la bá. Añeca la bá. Jajajajaj. Añeca la bá. 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 Damos pausa Dite pausa Ya, ya, pa, pa